¡Pero, papá! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Es lo que es que la Virgen va de panto! ¡Por su esposo, a la diánea de mí! ¡Pero, papá! ¡Y los del bosque arrepasa los esposos! ¡Me cantaba melodía con los gritos armoniosos! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Es lo que es que la Virgen va de panto! ¡Por su esposo, a la diánea de mí! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Es lo que es que la Virgen va de panto! ¡Por su esposo, a la diánea de mí! ¡Es lo que es que la Virgen va de panto! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Gloria, alegría, alegría! ¡Ya tiene luz! ¡Y paz y Santa Grey! ¡Y paz y Santa Grey! ¡Y paz y paz y Santa Grey! ¡Y paz y paz y paz y Santa Grey! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! El mundo es gobernada, con gracia y con poder, y la nación mostrará tu amor y tu poder, y la nación mostrará tu amor y tu poder, tu amor y tu poder, y la nación mostrará tu amor y tu poder. Aleluya, gloria, Jesús. Como dice este isno, ¿verdad?, al mundo paz nació Jesús. Jesús nació, dicen, porque no lo sabemos bien, en estos días, ¿verdad?, en estos días de Navidad, ¿verdad?, pues nosotros siempre, tenemos que hacer estos días de Navidad, y por eso, nosotros ayudamos, guardamos, y nos hacemos regalos, estamos, ¿verdad?, estamos de fiesta, pero de fiesta con Jesús, con Jesús, porque Él es el que nos ha dado vida, y mucha vida en abundancia, por eso es que tenemos que estar con Él, porque Él es el que nos da todo, Él es el que nos da el aire, el que nos da el agua, el que nos da la respiración, el que nos da todo, porque sin Él nada podemos hacer. Amén. Gracias, Sra. Y también." Gracias, Sra. Y la corra, vamos a comentar, que estamos continuando con una oración de apertura. Le voy a financiar la hermana que viene a de atrás. La amortizia de la familia. La visitamos en una grande desanudación. Gracias, doctor. Gracias, Colife. que todo que venga por esa fuerza sea bueno al grito de la gloria que estoy viviendo la vida que estoy viviendo la vida que estoy viviendo la vida que vivo ahora vamos a seguir con una canción también de Navidad alegre vivo alegre vivo te damos bañame y cabaña la belleza la vista vivo te traigo flores que la mejor es que mi solta la vista vivo te traigo flores que la mejor es que mi solta a la vista hasta que vengo de la montaña de mi cabaña que la belleza que la belleza que el camino de la lucha que la fe no la el alma, y que está el gozo, y el alboroto, puro y sin par, y en la jornada, más por insegna, y más que sueña, la Navidad, y en la jornada, más por insegna, y más que sueña, la Navidad, la aire al borde, la montaña, de mi cabaña, la regreta, y a mis amigos, he caído con el merá, me amore de mi joven, y a mis amigos, he caído, con el y o o o o y Y nos queremos que se presente, que se la vende la tradición. Y nos queremos que se presente, que se la vende la tradición. Y nos queremos que se presente, que se la vende la tradición. Y nos queremos que se presente, que se la vende la tradición. Y nos queremos que se presente, que se la vende la tradición. Y nos queremos que se presente, que se la vende la tradición. Y nos queremos que se presente, que se la vende la tradición.